Música Me llamo Darío Andrinolo, soy investigador del CONICET, también vice-director del Centro de Investigaciones en Medio Ambiente. Donde tenemos el primer cultivo de cannabis medicinal, ya hace casi dos años que lo venimos desarrollando. Y todo empezó hace tres o cuatro años, en el 2016, cuando empezamos a sentir la presión de cultivadores y familiares, de gente que usa aceite, para saber qué es lo que tenían los aceites que estaban utilizando para diversas dolencias. En este momento trabajamos con varias organizaciones sociales, principalmente con Cultivo en Familia de la Plata, el Gardín del Unicornio, Mamá Cultiva Argentina y con el Procan. Me llamo Candela Grossi, represento la agrupación Cultivo en Familia de la Plata, soy mamá de una nena con autismo, Carolina tiene seis años, es usuaria de cannabis terapéutico hace tres años. El autismo tiene esta cuestión de hiperactividad, hiperquinencia y de no poder concentrar, no poder focalizar. Al tercer día de empezar a utilizar el cannabis, se quedó sentada en la mesa comiendo. Y bueno, Carolina se sentó a la mesa durante cinco minutos de corrido y eso fue tocar el cielo con las manos, decir, bueno, vamos bien. El caso de ella es particular porque Caro usa aceites altos en THC. La variedad que aportó Cultivo en Familia al cultivo universitario, se llama Quinto Elemento, es la variedad que creó Daniel Loza, de acá de La Plata. La Universidad de La Plata es pionera en acoger las demandas sociales, incorporarlas dentro de la universidad, por lo tanto esto es un IDW de una retroalimentación, donde hay traspaso de conocimiento con nuestra presencia académica, estamos validando que esto es un aporte medicinal, que tiene importancia científica, importancia académica y logramos tener ahora tres cepas argentinas terapéuticas, una que es el quinto elemento, que es una cepa local, el profesor Loza, que estamos llevando a un proceso de caracterización según normas internacionales para su inscripción como variedad local en el Inase. Acá tenemos que desarrollar un control de calidad que permita sustentar el autocultivo y el cultivo solidario, que los productos de la sociedad civil sean capaces de ser controlados por el Estado y puestos en un stand en una categoría de cannabis medicinal fitoterapéutico que pueda ser utilizado con seguridad por los pacientes. Como equipo de trabajo estamos mostrando que la sociedad científica, la sociedad médica y la sociedad civil pueden convivir, pueden trabajar, tienen buenas propuestas, tenemos buenas propuestas y necesitamos que el Estado las vea, las regule, nos escuche y nos diga tienen el autocultivo. Necesitamos, además de que el Estado provea el aceite, los que estamos en este camino seguir cultivando. Entonces vamos por el autocultivo con el apoyo de la universidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!